La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 1.116 nuevos casos por infección de coronavirus durante el pasado miércoles en Castilla-La Mancha, de ellos 104 en la provincia de Guadalajara, que vuelve a subir la gráfica. Los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara se mantienen en 20 en planta, mientras que la UCI permanece igual que ayer, con cuatro pacientes conectados a un respirador. Se ha producido un fallecimiento en Guadalajara que rompe la racha de 43 días consecutivos sin producirse por COVID-19, subiendo la cifra a los 629 desde que comenzó la pandemia.